Buenas noches, estimados amigos y amigas, un caluroso saludo a todos los movimientos sociales, campesinos, a representantes de los partidos políticos, del gobierno y a todos los representantes de los medios de comunicación que hoy nos están acompañando y haciendo llegar todo lo que se ha dicho hoy aquí al pueblo mexicano, porque es importante que se conozca y se pueda celebrar, como lo estamos haciendo aquí, este Día Internacional de Solidaridad con la Revolución Bolivariana y con el Comandante Hugo Chávez Frías. Esto es muy importante porque Venezuela, como lo ha sido Cuba desde hace 50 años, está siendo sometida a un cerco cada vez más fuerte para tratar de que ese ejemplo de la Revolución Bolivariana no se expanda por todo el mundo. Pero a pesar de esos esfuerzos que están haciendo los americanos por luchar contra nosotros, ese ejemplo sigue expandiéndose por todo el mundo. Y por eso, como lo decía el diputado Calixto Ortega, nuestro gran amigo, este día se está celebrando en más de 100 países en el mundo. Es decir, que ya se están conociendo los logros de la Revolución en más de la mitad de los países del mundo. Y esto es muy importante porque creemos que en uno o dos años más ya esto se conocerá en todas las más partes del mundo. ¿Y por qué hay ese acerco? ¿Por qué los americanos quieren entubar a la Revolución Bolivariana y a Chávez como lo hicieron con la Revolución Cubana? Porque saben que la Revolución Bolivariana es el germen de la liberación del mundo. Hacia el mundo mejor que vamos está basado en lo que se está haciendo con la Revolución Bolivariana. Es decir, una revolución basada en el socialismo del siglo XXI, donde lo más importante es el ser humano y no el gran capital, las grandes empresas, los grandes bancos. No, todo eso va a pasar a la historia. Y ya vemos cómo hay una decadencia en este sistema. Vean ustedes lo que está pasando en Europa. La crisis en Europa. ¿Cómo? Cuando en todas partes, como lo hacemos en Venezuela, estamos luchando por darle mejores condiciones de vida a los seres humanos, en darle más comida, mejor salud, etc. ¿Qué ocurre? Vean ustedes cómo en Europa más bien rebajan los sueldos, eliminan las pensiones y hasta están eliminando los aguinaldos en las vacaciones. Indudablemente que tenemos que luchar contra eso. Y uno de los ejemplos para luchar contra eso viene dado por la Revolución Bolivariana que está liderando el presidente Chávez. Por eso yo digo que el futuro del mundo está en nosotros. Y ustedes malas puedan apoyar para que esto siga avanzando. Porque creemos que es indetenible. Y sobre todo porque lo está dirigiendo el comandante Hugo Chávez. Que es un hombre, como ya ustedes lo saben, que no tiene pepitas en la lengua, por no decir otra palabra. Que estando en las Naciones Unidas, antes de que él hablara, habló el presidente de los Estados Unidos y entonces él dijo, aquí vuelve a sufre. ¿Qué otro presidente en el mundo se ha atrevido a decir algo así del máximo jefe de la potencia mundial? Nadie. Y así mismo ustedes lo ven cada vez que habla y dice la verdad sin ningún problema. Y esto creemos que es algo importante y por eso lo hace tan digno de ejemplo. Por otra parte, y aquí se ha dicho muchas veces, en México y en todo el mundo se ha corrido la especie, los grandes medios de comunicación, los grandes capitalistas, de que es un tirano, de que es un dictador. Y sucede que el presidente Chávez es el presidente, oíganlo bien, más demócrata que hay en el mundo. Incluso, les voy a decir algo que no sé si ustedes sabrán. Él ha sido el único presidente de un país que propuso que se hiciera un referéndum revocatorio. O sea que él mismo prácticamente buscó decharse la soga al cuello. Nadie, ningún otro presidente ha hecho eso. Y justamente esa proposición del presidente Chávez se aprobó con el 60% de los votos. Y luego, ¿qué hizo la oposición que es dirigida por los Estados Unidos por el imperialismo? Bueno, pidieron un revocatorio. Se hizo el revocatorio y el presidente Chávez ganó con un margen enorme. Y por eso, hoy por hoy, están todas las encuestadoras en Venezuela señalan que ganará las elecciones del presidente de octubre próximo. Tienen... Tienen más del 10% de ventaja. Sáquenla cuenta ustedes y comparen con todas las últimas elecciones que se han hecho en diversos países del mundo. Cuando un presidente o un candidato ha ganado con más del 10% de ventaja. Usted ve que gana con medio punto, un punto, dos puntos, etc. Y a veces gana sin ni siquiera tener la mayoría. En este caso vemos que en Venezuela el presidente Chávez va hacia una mayoría sólida. Porque todas las encuestadoras, como les decía, incluidas las de oposición, señalan que él va a ganar. Y creemos pues que el presidente Chávez afortunadamente está gozando de buena salud, está haciendo una campaña extraordinaria y va a ganar. Y por último, para terminar, yo sé que ustedes ya han sido sumamente pacientes, me quiero referir a el libertador Simón Bolívar. Ya lo decía Calipto Ortega, nuestro diputado invitado. Bolívar es mexicano, venezolano y colombiano. Justamente el 23 de marzo de 1824, el Congreso de la República Mexicana le concedió la nacionalidad a Bolívar. Pero eso no fue por casualidad. Eso fue porque Bolívar, cuando tenía 15 años, vino a México. Estuvo 25 días en México y se crearon muchas fantasías sobre ese viaje de él hacia América. Y además quedó enamorado de México. Y no solamente enamorado de México, sino quedó enamorado de una mujer muy sede en la historia de México, la sede de Juera Rodríguez, que fue novia de él, dicen, de Humboldt y del presidente Iturbide. Entonces por eso Bolívar quedó tan enamorado de México. No solamente libertó a Venezuela, a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, sino que incluso financió una expedición de un patriota mexicano para liberar a México. Desafortunadamente esa expedición fracasó, fue derrotada. Si no, México hubiese quedado liberado antes de lo que fue. Y eso lo hizo Simón Bolívar. Por eso, indudablemente que Bolívar es un hombre que escapa a todos los parámetros históricos, sociales y políticos. Fíjense ustedes que Bolívar perteneció en 79 grandes batallas. Asimismo, recorrió a caballo. Piensen ustedes esto, en los años de 1825, recorrió 123 mil kilómetros montados de un caballo para ir por todos los países de América que fue liberando. Asimismo, navegó más que Colón y Vasco de Gama juntos. Asimismo, también recorrió en forma lineal más de 6 mil 500 kilómetros, es decir, la mitad de la tierra. Y, oiga miento, recorrió 10 veces más que Napoleón y el doble que Alejandro Magno. Su idea de libertad fueron escritas en 92 proclamas. Por eso, y con esto termino, la D.C. de Londres, esa célebre quisora centenaria de Inglaterra, lo eligió al libertador Simón Bolívar como el americano más prominente del siglo XIX. Oigan esto, como el americano más prominente del siglo XIX. Muchas gracias.